Ahora Takimaria, o sea Marina Ah, el vídeo Mi copa es la mejor ¿Se ve acaso? ¿Quieres que ponga la linterna? No se ve, no ¿Ponga la linterna? Hola putes Luego se pone brillo, así que da igual Hola guapa ¿Qué es eso? Mira que me hagas ver que es como esa que es como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?